Oye, pero hay que hacerlo bien, eh Hay que hacerlo bien, que uno puede pudierta un contenedor y apoyarnos a tu pero cae dentro, así por así, eh Puede haber de todo, puede haber montas de plátano Puede haber montas de naranja, puede haber incluso yogures caducados A ver, repite conmigo, ¿sí o no? A ver si tienes o cae que tienes esta noche A ver si tienes o cae que tienes A ver, a ver A ver A ver A, pues yo se voy a comer tortilla, a un paso de contenedor Bueno, pues yo de ejemplo Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijón En un fondo que está blanco Con las calles de cerveza Cuando siempre se le pasa fatal Ay, que fatal, que fatal Voy a vengarme de ser marica Voy a llenarle el cuello Te voy a ver Uno de los goles Utenos SUBORCIA Manzano, salto, manzano allo Ven, vengarme de ser marica Las calles de cerveza Y repeticiones Eso se es marica Y me quente Interes sino Nos romper solicitar He quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te vayas nunca más de mí Siéntame, me vas a morir Y me quitas de lo que más quería Y volver a mi vida Y volver a sufrir Sufrir Más algo Voy a destrozarle el coche A ver, canta, canta, canta Voy a destrozarle el coche Voy a destrozarle el coche Voy a destrozarle el coche Devuélveme a mi chica Tienes dos rellas Entre polvos, pica, pica Sufrir Más algo Devuélveme a mi chica Tienes dos rellas Entre polvos, pica, pica Sufrir Más algo Ellos vale Bueno, saltamos un poquito